Sandra, Teresa, Lucía, Irene, ¿qué más? Amalia, Blanca, María... Son sus musas, las mujeres. Que bueno, ya veis, las cosas tan cucas que tenéis a vuestra disposición. Cada una de las cajas que veis son joyeros, son joyeros, donde vosotras podéis guardar vuestras joyas. Estaba mirando la forma de poder abrir una caja con una mano, pero bueno, difícil. Pero bueno, lo que sí es verdad, que bueno, también durante estos días se piensa mucho en vosotras. Claro, el que podáis tener algo donde guardar... Mira, lo puede abrir con un poco de ayuda, ¿ves? Que podáis en cofrecitos como estos poder guardar lo que más valoráis. Claro, es de agradecer. Y luego si decimos, para Estefanía, para Estefanía que tengas tu monederito y un llaverito. Para decir, oye, que esto es de Estefanía, que esto es de Teresa, wow, que bonito, que bonito. Y que podáis decir, yo que es en vuestro... O sea, si, vamos, en un día tan especial que vuestra pareja os haga este regalo... Digo, yo estaría encantadísimo. Yo estaría encantadísimo. Bueno... Vamos, ser mujer y que mi chico me regale esto... Vamos... Es que me... Vamos, es lo suyo, pero me quedaría con él el resto de mi vida. Pero seguimos. Seguimos, ¿vale? Que todavía tenemos muchas cosas por descubrir. Pero necesito que me acompañes, ¿vale? Un samba yendo.